Marco Barrera, el escampeón mundial, no se guarda nada y lanza una crítica feroz a la superestrella mexicana, Canelo Álvarez. Primero, cabe destacar que Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores en la actualidad, ha sido objeto de críticas de parte de la afición mexicana. Según Barrera, a pesar de sus múltiples títulos mundiales y habilidades impresionantes, Canelo aún no ha logrado representar completamente a la afición mexicana como un verdadero ídolo. En una reciente charla con varios medios, Marco Antonio Barrera reveló lo que, a su juicio, le falta a Canelo para ganarse el cariño y respeto del público. Barrera sugiere que Canelo necesita un desafío significativo en su carrera, un enfrentamiento que le dé la credibilidad que aún le falta. ¿Con quién? Marco apunta a David Benavides como el oponente perfecto, mencionando que un choque con Benavides podría ser el empujón que Canelo necesita para ser colocado en la posición histórica que merece. Barrera no escatima detalles al afirmar que, aunque Canelo es un boxeador con habilidades excepcionales y múltiples campeonatos mundiales en su haber, le hace falta ese desafío que lo ponga a prueba de manera definitiva. La crítica es clara y directa, y Barrera no tiene reparos en señalar lo que, en su opinión, Canelo debe hacer para obtener el respeto que busca. En cuanto a las noticias más recientes sobre posibles peleas de Canelo, se ha rumoreado un enfrentamiento con Germán Charlo. Sin embargo, Barrera desestima esta opción, argumentando que el nivel de Charlo es similar al de su hermano Germán y que estuvo inactivo por un tiempo considerable. Además, Barrera destaca que David Benavides es el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras y que Canelo tiene hasta marzo como fecha límite para responder si aceptará o no esta pelea. La pregunta que nos queda es, ¿estás de acuerdo con Marco Barrera? ¿Crees que Canelo necesita este desafío para consolidarse como una verdadera leyenda?